Atención que se viene el número 22 de Fénix, engancha hacia el área, toca para Nequezov, viene la pelota hacia el centro, la manda adentro, gol, gol, en contra, gol, del conjunto de Fénix, en el arranque del partido nomás, de inicio el conjunto visitante pone el primero, una buena pelota, se maría la borda cuando queda dos contra uno, la pelota la tira al medio, Nequezov no llegaba nadie de Fénix, pero si llegó de Nacional, que la termina mandando a guardar en su propia meta, al inicio del arranque ya se pone arriba la visita, 1-0 para Fénix en el parque. Fútbol Centenario Y de movida nomás pegó el centro atlético Fénix, una gran pelota larga, puesta por Ángel Rodríguez, como decías, la borda se mareó ahí, no se dieron cuenta que le hacían el 2-1, y bueno, Luciano Nequezov tira al medio, en ese afán por rechazar, Nicolás Marichal se lleva la pelota por delante, pone el 1-0 del partido, obviamente que sabíamos que Mauren Franco lo tenía atrás, si no era él, era el ariete del centro atlético Fénix quien iba a convertir. Bueno, ya va saliendo Nacional, ahora con la pelota la tenía Leandro Fernández, intentaba la borda, no podía nadie, llega primero el de Fénix, no, ahora recupera el de Nacional, la tiene Neve, Neve tira un taquito, ahora Maracorujo, Nacional que sale desde el fondo, pero no puede conectar ahora con los delanteros, la tiene el 21, toca para la derecha, con la borda, la borda casi donde está Capucho, por banda derecha, aquí contra la delgada, y lo pone a correr a Pablo García, le engancha el vuelo del 28, le gana la posición Argachá, sigue García, tiene pase con Fernández, descarga para él, viene el argentino, el 18, tocando adentro, remote, gol, 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 Bergesio. Gol, gol, de Nacional, del goleador, del capitán, el número 9 que siempre está ahí para empujar la buena jugada, por banda derecha de Pablo García, el toque hacia adentro con Fernández, muy buena la devolución, no fue egoísta el argentino, tocó para su coterráneo, y el 9 la manda a guardar, empata al bolso, en los primeros 8 minutos, 1 a 1, lindo partido aquí en el parque. ¡Fútbol Centenario! Gol, de Nacional, la verdad, una gran jugada de Pablo García por el sector derecho, en una muy buena habitación de Matías Laborda, se sacó de encima un hombre que era Argachá, si no me equivoco, tocó para Leandro Fernández, y no fue egoísta esta vez, porque tenía remate, pero tenía Casanova por delante, tocó al medio para la entrada de Bergesio, y la clavó literalmente del ángulo, empató, Nacional aquí en el parque central. El toque para Pablo García, García para Bergesio, ¡cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! El capitán, ¡Gol! Del tricolor, que se pone en ventaja en su casa, un muy buen centro, y cuando el centro llega bien, a Bergesio solo hay que mirarlo, define por arriba del arquero Casanova, gran cabezazo del 9, se pone arriba Nacional a 18 minutos. ¡Fútbol Centenario! Otro gran gol de este goleador, enorme que tiene Nacional, donde la hizo muy bien desde derecha a izquierda, Pablo García, habilitó muy bien a Armando Méndez, que volvió a jugar para Pablo García y se la puso en la cabeza. Cabezazo al ángulo de Casanova, nada que hacer, y Nacional da vuelta el partido 2 a 1. Avanza ahora con Manco Rujo, va el hombre de Nacional, tocando ahora con Pablo García, García que intenta enganchar para la derecha, pero se va por el medio finalmente, avanza el 28, toca ahora para Fernández, buena pelota, atención con esta, toca hacia adentro para Bergesio, Bergesio descarga de primera para Tresa, va mano a mano con el arquero, viene Tresa, remate, queda al medio, Bergesio, ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Gol del conjunto tricolor entre Bergesio y el zaguero de Fénix! No sé quién la termina metiendo, pero lo cierto es que una muy buena combinación, otra vez aparecen los argentinos, Fernández, Bergesio también se metió Tresa en la jugada, una muy buena jugada en velocidad del conjunto tricolor, que decanta en el tercero del bolso, se pone arriba Nacional y en 30 minutos ya tenemos un 3 a 1 para el bolso aquí en el parque. ¡Fútbol Centenario! Otro golazo de Nacional, vamos a ver si es Bergesio finalmente, o ya estaba adentro cuando pateó a Tresa, o es el defensa de Fénix que se la llevaba por delante, pero lo cierto es que muy buena jugada entre Pablo García, el otro argentino Leandro Fernández y Tresa, que lo viene a evitar un poquito en largo, tira muy bien y Bergesio ataca la pelota, como tiene que hacer un goleador, la pelota es adentro, 3 a 1, gana Nacional, ahora vamos a confirmar finalmente si fue Gonzalo Bergesio quien toca la pelota.